Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bill y estamos en otro capítulo más de The Las Us Part 2, es decir, el último de nosotros parte 2. Yo soy su amigo Bill y el día de hoy vamos a continuar con la historia, ¿vale? Tenemos suficientes balas para acabar con un ejército y espero que no sea necesario. Aquí nos dieron un escopete y nos dieron inclusive un achete, así que hay que tener mucho cuidado. Necesitamos subir ahí. Bloqueado. Uy, granada. Venga con papi. ¿No puedo hacer una? Vaya, necesito granada. Vale, no pasa nada. Ay, mierda, ¿qué? 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 Oh, rayos. Ay, Dios. Eli, Eli, Eli. ¡Ay, Dios! Me preguntaba si estaba enunciado. ¡Ah, no! ¿Dónde está? ¡Suelta, suelta! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Ma, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 No, no me jodas Oh, jegr Zero ¡Mierda! 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 ¡Rayos, gente! ¡Rayos! Bien De nuevo hacia la rueda gigante ¡Maldición! Odio esos sujetos Aguantan un chingo Me caben todas mis balas Estos huevones Vale, ¿y qué cosa era esto de acá atrás? Ah, ya El carrito que se cayó, creo Sí Y entonces no, por ahí Vale, solo dos Joder, tío Ah, mira Quedaron tres golpes No es tan bueno, pero tampoco es tan malo Una carta Casar Bridget Voltear Bueno gente, empezamos bien el capítulo ¿Qué se le va a hacer? Lo que sí que tuve que gastarme en mi escopeta Y eso no fue bueno Nunca es bueno gastarte todas tus armas poderosas Nunca gasto esta arma Me he dado cuenta Me he dado cuenta Interesante Por el poder de Greyhawk Este es la parte de atrás de la tienda, ¿no? Si, parece la parte de atrás de la tienda. A ver si esta es la parte de atrás de la tienda. La del problema que causan estos tipos. ¿Cuánto tiempo debería haber estado el gordinflón aquí para la bestia? Gracias. Ya no necesito ir por ahí. Me parece... Ah no, pero ya pasé. Ya no me va a servir. No, ya no me va a servir. Ya había pasado. Ah, carajo, me falta el... Me falta la cosecha. Bien. ¡Adiós! 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 como que veo se esta poniendo peor gente yo no se ve que vamos a salir mal joder si macho ay mierda ay mierda hay mierda ay mierda vayos d Me movieron, ¿se fijaron? Me movieron del lugar. Después de haberme caído, yo me arrastro, no sé. ¿Vara qué? ¿Vara qué? Seguirá Seguirá Por lo que tenemos un barco estrellado Javi, ¿dónde estás? Mierda, no se puede. La corriente está picada. Me va a ahogar. No se puede. Diablos. Vale, vamos. Quieto. Agua. Parece que había una ranura. Una ventana. Vale, no se puede por ahí. Vale, y termina esto. Vale, no se puede. Vale, no se puede. Vale, no se puede. ¿Qué haces? Vale, cositas. Sirven, sirven. ¿Qué es todo esto? ¿En acuario? Por lo que veo. Para mejorar un arma. No se puede para allá, así que debe ser para acá. O aquí va a haber pelea o se van a armar los putazos, porque me están dando muchas cosas. Vale, bien. ¿Dónde diablos estás? ¿En tu corazón, amiga? Diablos. Ay, Dios. Como le encantan los ductos a él, gente. ¿En serio? ¡Cárgate al perro! Perro estúpido. Eso, debieron oírlo. Anda. Nunca está de más tener una flecha bomba. ¿Qué diablos pasó aquí? Ok, están experimentando o están haciendo algo. ¿Qué consume botellas? Ah, pero no tengo para explotar. Lástima. No. Por aquí. Pero vamos a esperar. A revisar bien. Por aquí vinimos, ¿no? Ok. Por ahí es el camino. No voy a ir por ahí. Bueno, revisa aquí. Oh, bueno. Sí, Arnaga. ¿Qué? Ya no todo. No voy a ir por ahí. No voy a ir por ahí. No voy a ir. No voy a ir por ahí. No voy a ir. No voy a ir por ahí. No voy a ir por ahí. Porque aquí está bloqueado Y por donde dentro Mira, no quiero abrir la puerta, gente Porque no sé si esa lleva hacia allá Y parece que tenemos un secreto aquí Por algo está cerrada esta puerta Pero por qué está cerrada Esa es la pregunta Y cómo llegamos allá La otra pregunta Bueno, vamos a abrir la puerta Yo no puedo por donde otro Otra forma de pasar Estoy dando vueltas, gente Bloqueada Interesante Por aquí caímos, ¿no? No, nosotros caímos por un túnel Vale, vamos a abrir la puerta ya Si vale, cachete Estoy buscando si hay un pasadizo o algo Pero no lo veo Otra puerta cerrada ¿Por qué hay tantas puertas cerradas, gente? ¿Será que no hay nada allá? Simplemente estoy dando vueltas a los pendejos No se ve nada, eh Que ya, vámonos Si no se puede, no se puede Tampoco es como que Vamos a estar dando vueltas como que está burro ahí Una última vez, una última vez Revisamos bien Por aquí no Ellos también llevan su cuenta Está bloqueado Ah, que fue el que se cayó ya Ya, ya Venga Venga Está bien Regresa Puta, los dos que no Esto no lo quiero matar Manos arriba ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson Díganme a dónde se fue ¿Cómo saber que no nos matarás? Una vez que le digamos nos matará Podrían sobrevivir Solo la quiero a ella Mentira Tú Ven aquí Ven aquí, carajo Ah, esos son los dos que no me gustaría que matara a Ellie Señálame aquí dónde está Y luego tú Más les vale que coincida Bien ¿Qué haces? Igual ya debe estar muerta No vale la pena ¡Alto! Podemos hablar ¡Retrocede! Señala dónde está ¡Mierda, señala! Amiga, lo siento Dime dónde está Abby ¿Dónde diablos está? ¿Dónde diablos está? No, 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 no No, no, no No, no, no Puta madre No se llevó dos vidas Se llevó tres ¡Elli! ¡Elli! Espera, espera Oye Oye Lo siento Está bien Ven, vamos Vamos Está bien No, no, no está bien Yo no quería que matara a la embarazada Ni al otro chavo Ellos fueron los únicos que le dieron chance de sobrevivir Y ella les quitó la vida Qué cruel Digo, en la situación que estaba Pues Ella no sabía que estaba embarazada Pero era lógico que se debería haber visto Con tanta Tanta adrenalina Tanta Ay, Dios, no sé No sé qué habría hecho en ese momento Pero sí sé que es muy cruel lo que hizo Porque ellos la perdonaron Hasta cierto punto Ella estaba Ella llegó hasta donde está Porque Ese tipo y la otra chava La dejaron sobrevivir La dejaron Porque los otros querían matarla Recuerden Acá le vamos a encontrar Continuamos a ver qué pasa Por acá Por aquí No va a funcionar Todo está cubierto de nieve No, para cuando lleguemos Todo se habrá derretido ¿A dónde vas? Debía salir ¿Qué hacen despiertos? No podíamos dormir Ven a ver esto Deberíamos volver a casa Por Ellensburg Si llegamos a Fall City mañana Estaremos bien Oye Recibieron su merecido Pero ella sigue con vida ¿Recibieron su merecido? Sí ¿Está bien? Tiene que estarlo La verdad es que no ansío Volver a pasar por Idaho Lo que debería preocuparte Es lo que te haría María Cuando regreses Hemos pasado peores Sin embargo Estaba pasando por la sección elegante De la ciudad Y encontré un collar Brilla mucho Creo que es oro De verdad ¿Crees que es de verdad? Es de verdad Déjame verlo Sé cómo se ve el oro Si es real Diremos que se lo damos todos Búscate tus propios sobornos ¿Cómo estás? Bien No, no está bien Bien Gracias por regresar No abandonaría a un amigo En problemas Eres un gran bobo Muy bien ¿Qué tal? ¿Mis amigos no pueden Salvarse solos? Mejor Mierda ¡Jesse! ¡Arriba! ¡Manos arriba O le disparo a él! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Maldición! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Alto! Suelta el arma ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No 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 Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo para salvarme Es culpa mía que no haya cura Es a mí a quien quieres Déjalo ir Mataste a mis amigos ¿Tú mataste a su amiga? Les perdonamos la vida Y hacen esto Ah, sí ¿En serio? ¿Crees que están iguales? No lo están ¡Papá! Ah, ok ¡Papá! ¡Papá! Por favor Vale Voy a dejarlo Hace cuatro años Se ve jovencita Bueno Espero les haya gustado el capítulo Seguirme Despido Nos vemos hasta la próxima No sé antes decirle Muchas gracias por haberlo visto Échenle Muchos gracias a su estudio Y creo que nos toca jugar con Avid Por lo que sé Por lo que he leído Así que bueno Vamos a ver hasta dónde nos lleva Espero les haya gustado Ya que a partir de aquí Creo que es puro Avid Así que vamos a ver En qué termina esto Predicciones No creo que mate a A Tommy O bueno No sé Quién sabe Puede pasar Y pues Bueno Vamos a ver qué pasa Espero les haya gustado el capítulo Chicos Nuevamente Soy Guil Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Salud En la su princesa Echenle muchas ganas A su estudio Nos vemos Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!